Wow, vamos a meter la guía, eh, eh, tú te meneaste, una manera demasiado muy violenta, cabella que ardienta, eh, algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista, eh, ninguno con este porte, tengo este body sin hacer deporte, no, 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 nada más es que me importa, mi tere aparte, chary tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande, y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó, a ella le gusta que se la coman, a ella le gusta que le te pura y se la coman, y es que yo quiero la combi completa, que chocha culo de la... Por ahí dicen que te gustan las chicas malas, pues déjame decirte que yo soy mala para todo. Ay, algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista, eh, ninguno con este porte, tengo este body sin hacer deporte, no, 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 nada más es que me importa, porque mi brújula ya cambió su norte, uh, Una chica en bikini, en el hoyo, en la orilla del mar, y ahí mismo le voy, La voy a devorar como animal, ya tengo el deseo carnal, Ya tú sabes lo que va a pasar, mami, cuando terminemos, Vuelveme a comer, ay, la que yo te quiero ver, Quiero aprovechar que no eres fiel, si vinimos pa' la disco, tú sabes pa' romper, Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina de cartel, mami, no sé bombón, Yo te ría, Rondon, yo voy a darte duro, mami, Patecelu, patecelu, rosa, dia, rosa, rosa, Chacata, chacat, tracatay, mmm, tra, caliente, Quiero que lo muevan las chicas independientes, vuelta y boom, ja, de frente, mami, yo te imagino un 20 voces diferente, 20 que no vamos bien duro, Bailemos duro, tú y yo en lo oscuro, Y dicen lento, lento, rápido, seguro ¡Son las 7 de la mañana, hijo de puta! ¡Bajá la música! ¡Puta que te parió! ¡7 de la mañana! ¡Hace mucho tiempo! ¡Ah, ah! ¡Belito eres mío! ¡Ah, ah! ¡Me comen la vecina! ¡Vecino mal la mía! ¡Yeah, yeah! ¡Ay! Algo si no me insista, da mucha vuelta, parece motociclista ¡Ay! Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie ¡No tengo el reto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! 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 se va viniendo con todo el ritmo se va al reino y que baje, baje, baje salen a sal, baje, baje, baje si quieren lo que quiere, baje, baje mira lo que trae, baje, baje, trae que patilla mis colores, power, some power que tienen que rendir hasta las tres de agua que tienen la luna y que dejen más de patote a su cuerpo, mighty, por partes y si acá está, acá está es el que mal quiere, no está, acá está es la salida si acá está acá está, acá está, acá está es el que a ser de verdad y si acá está i see you later so good so good